Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré explicándote cómo pixelear tus fotos de WhatsApp antes de enviarlas. Y es por eso que te invito a ver el video hasta el final. Pocos lo han descubierto, pero existe una manera de pixeler tus fotos de WhatsApp antes de enviarlas y ocultar lo que no quieres que se vea. El poder pixeler las fotos en WhatsApp no es una función nueva, pero muy pocos han descubierto que la poseen. Esto se debe a que es una herramienta disponible solo para los teléfonos con sistema operativo iOS de Apple. Así que si tienes un iPhone, descubre aquí cómo pixeler tus fotos de WhatsApp y ocultar aquellos elementos que no te gustan. Número 1. Entra a WhatsApp y asegúrate de no tener ninguna actualización pendiente. Esto lo puedes verificar a través de la App Store. Número 2. Ahora abre tu aplicación y entra a cualquier chat. Puede ser individual o grupal. Número 3. Presiona sobre el ícono del clip ubicado en la parte inferior derecha. Número 4. Selecciona la opción Galería y escoge la foto que desees compartir. Número 5. Antes de darle en Enviar, pulsa sobre el ícono del lápiz que se ubica en el extremo superior derecho al lado de la letra T. Número 6. Se abrirá una barra de colores y en la parte inferior un ícono que deberás seleccionar. Número 7. Ahora solamente pasa tu dedo sobre cualquier parte de la foto que no quieres que salga, para que así se pueda pixelar. Número 7. Recuerda que por el momento esta función solo está disponible en teléfonos iPhone, por eso se espera que muy pronto se habilite para Android. Número 7. Gracias a las distintas actualizaciones de WhatsApp, hoy es posible hacer muchas más cosas dentro de la aplicación a diferencia de años atrás. Número 7. Y ahora ya lo sabes, si quieres compartir una foto o ocultar algo que no te gustó, prueba esta función secreta en WhatsApp y sigue disfrutando de la aplicación de mensajería. Número 7. Recuerda dejar en la caja de comentarios si usaste este método para pixelar alguna imagen en WhatsApp. Número 7. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.